Nos hemos trasladado hasta el Liceo Técnico, esta es la Mesa 134, una mañana ya que comienza a entibiarse acá en la ciudad de Valdía, estamos en la capital de la Región de los Ríos, Mesa 134, recuerden que acá elegimos Presidentes, Diputados y Consejeros Regionales, estamos con la Presidenta de la Mesa, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos un poquito cómo se ha desarrollado lo que es la Constitución de esta Mesa. Bueno, ahora, ayer asignamos todos los puestos para las elecciones, entonces ahora como que estamos ordenando un poco para recibir a la gente que venga a votar. ¿Y cómo ha sido en años anteriores? Pues tú que has estado, ¿te repites el plato? Sí, claro, sí ha sido entretenido, hay que llenar hartas cositas acá y eso. El llamado a la gente que viene a esta Mesa 134 al Liceo Técnico para que se acerque temprano a votar. Sí, ojalá que vengan temprano a votar porque igual es súper importante escoger al Presidente, tanto Diputados y Consejales. ¿Tu nombre? Camila. ¿Camila cuánto? Mancilla. Camila Mancilla. Oye, vamos a conocer también porque estos son todos nuevos. Hola, ¿tu nombre? Leonardo. Leonardo. ¿Qué te parece participar de estas elecciones? Sí, algo nuevo para mí, pero vamos a darnos que todo funcione bien durante todo el día. Ok. Que te vengas tranquila que la vamos a estar esperando aquí. ¿De qué sector eres tú? De la Paula en el Rueda. Paula en el Rueda. Invitar ahí a la gente de la Paula en el Rueda que asista a votar. Yo creo, ojalá que vengan. Oye, acá también el amigo, ¿cómo te llamas tú? Claudio. Claudio. ¿Primera vez también? Sí, primera vez. ¿Y qué te parece participar de estas elecciones? Como algo novedoso. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Carolina. Carolina. ¿Y qué te parece participar? ¿Ustedes son todos nuevos? No, yo ya participé. Ah, participaste. Ok. ¿Y qué nos puedes contar de tu experiencia? Que hay que llenar muchos documentos, muchas hojas. Más que nada es entretenido igual porque así no ve a la gente. Más que nada es. Ok. Muchas gracias. Oye, nos vamos a trasladar a la otra… Gracias. Gracias. Nos vamos a trasladar hacia la otra mesa que tenemos acá. Estamos en el Liceo Técnico. Hay que recordar que para estas elecciones existen 87 locales de votación, 1.050 mesas receptoras en toda la región de Los Ríos y en ese contexto 1.633 efectivos del Ejército Armada, Carabineros y Pedí que se desplegaron dentro y fuera de los locales de votación. Ya estamos en el… Esta es la mesa 133. Tenemos acá a la presidenta de la mesa. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Erika. Buenos días. Erika, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito cómo ha sido la constitución de esta mesa. ¿Está lista ya o no? Estamos armando para que puedan las personas venir a votar. Es nuestra primera vez que estamos aquí. Un poco nerviosa, pero confiando en Dios que Dios nos ayude para… Que nos salga bien. Sí. Son todos nuevos. Sí, todos nuevos. Ok. Y son la única mujer aquí. ¿Y tu experiencia de participar? Un poco nerviosa. Nerviosa. ¿Sí? Sí, bonita igual, pero nerviosa. Una responsabilidad bastante grande. Muy, como dijera, grande la responsabilidad porque no llegar a estar aquí en este lugar y, como dijera, y ver tantos documentos que uno nunca había tenido en sus manos. El llamado a la comunidad que nos ve a esta hora de la mañana, acá en la región de los ríos, para que se acerque temprano a votar. Sí, porque toda la gente se acerca acá a la mesa para que más tarde pueda hacer lo que quiere, ir a la playa, salir un ratito con su familia. Claro, nosotros vamos a estar todo el día aquí. No voy a tener esa oportunidad. Bueno, muchas gracias. Ahí está, mesa 133. Nos despedimos. Vamos a estar pronto ya desde otro lugar de la ciudad de Valdivia en estas elecciones 2017. Gracias. Gracias.